Me han hecho un video, veamos 12 minutos, eh Regalo a Lysbier Gracias, Ester Made with Animaker Encantado de hacer regalos al último momento No hay voz Si desea leerla en privado puede pasar al minuto 2 Querido Alexby Este año me porté bien Pagué religiosamente mis 5 dólares a month Digo 4 dólares a month Hostia, es verdad que ahora es menos, me cago en mi vida No me metí en bardos, en fin, ya van a ser 3 añitos viéndote Y mi cuarta navidad como Alexby Así que podría pedirte un arbolico para el sótano No, como imagino que dirás que no Correcto, procederé a llamarte rata y desearte feliz navidad Y recuerda que como rey rata tienes un ejército de ratas Que te quiere Julia, España, atentamente Perdón, es que leo muy lento Por eso he querido pararlo Este año como todos anteriores me he portado muy bien Rata Noel Este año me porté muy bien Aunque tengo que admitir que por la escuela No pude estar al pendiente del bando y de los directos Pero aquí seguimos aunque sea en las sombras Prima vida, rey rata y nos vemos por más años Siendo parte de este bonito ejercicio de ratas Atentamente la nita Este año me porté bien Tanto en Twitter como en tus directos Aunque no pude pasarme tanto de por tu una mano Pero echándote de ganas para echarte los 5 dólares a mes De regalito por la vida Para que limpies el sótano Porque está muy sucio Este año me porté de forma decente Aunque debo confesar que no pude ver muchos directos por las clases Pero fui buena Aproveito de las materias Estuve al día con lo que pasaba en los directos Intenté mantenerme cerca del fandom Rocinaranja, hombre Este año me comporté bien durante los directos Y en Twitter respondí a todos los haters Aunque confío que para el partido de YouTube No fui 100% yo Este año me favorito Aparte del regreso de karma ¡Coño, coño! Este año sí me porté mejor que los anteriores No me metí en barrios Pero sí vi menos tus streams Joder, todo el mundo lo mismo Donde entré en clases presenciales nuevamente No estuve al tanto de las cosas Este año me he bordado bien Atentamente, Isa Tío, habéis calculado mal el tiempo O sea, agradezco Luego esto me lo leo yo solo, ¿no? ¿O qué? Uf, ¿qué, qué, 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 qué? ¿Esto es un regalo o una condena? Este año me porté bien y vi todos los directos Fui buena en el chat Y di mis 5 dólares Pero organizamos peleas clandestinas En el sótano para conseguir migas Por eso este año solo te pido Unas pocas migas más Prometo no esconderlas Muchas gracias por todos los directos Y por sacarnos muchas risas Que tengas muy feliz de venir a Rata Noel Mel Pero Mel, Mel, Mel Mel de Real Mel O otra Mel Uf Regalo de Reyes Magos ¿Pero qué es esto? Es interactivo, esto es la polla La rata de Naji Va vestida con espíritu navideño Pantuflas de santa Trajesito navideño Trae consigo un micrófono Vale O sea, vale Son ratas distintas Perdón Un momento Por cortar el drop Pero hay O sea Hay una aplicación Que te deja vestir Ratas de distintas maneras O como es esto Son NFTs Puro PNG Están editadas Pues joder La habéis puesto ganas ¿Eh? ¿Qué con eso es ese remix? Grismas Es que esto es de navidad Lo estamos viendo en febrero Estamos viendo cosas Regalo moño de San Valentín Ah, vale Uh Este, pero qué currada, tío Menudo ripeo voy a hacer robando esto para mi canal ¡Soy digno! ¡Dia puta! ¡Soy digno! ¡Dios, el elegido! ¡Hostia! ¡¿Qué pasa?! ¿Qué joder está pasando? O sea, es un... ¡Oh! ¡Hombre! ¡Hola! ¡Buenos días! Dios, la lanza, tío Ya no me acordaba Que me he jugado el God of Warren Entero, ¿eh? Con dos cojones ¡Qué cabrones! Ah, bueno, es gratis, de hecho ¿Qué coño? O sea... Es gratis No, pero para subirla Para subirla Tienes que gastar dinero El momento que más gracias Se ha hecho de toda la serie ¿Eh? Mariodonco Mariodonco Hay cofradelo aquí, ¿eh? ¡Cofrade! ¡Cofradero! ¡Las cosas que más de patatasoles! ¡Al toque moreno! ¡Uh! ¡Muerto, muerto, muerto por imbécil! ¡Muerto, muerto! ¡Muerto, muerto! ¡Muerto, muerto! ¿Me está en plan de jalado? ¿Halo de? ¿Estás vivo ya, eh, Marge? ¡Tengo que ver eso! ¡Tengo que ver eso! ¡Es verdad! ¡Estoy vivo, es verdad! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Está bien! Espérate que viene... ¡No, no! ¡Que falta más! ¡Ay, mierda, tío, hermano! Pues que espabila, el que está ahí, que espabila. Mangel espabila. Se murió en esa partida, ¿verdad? Rubius. Mangel, ah, vale. ¿Dónde ha ido este pavo? Hola. ¡Uf, Urbito! ¡Sole, Rodrigo! ¡Sole, Rodrigo! ¡Sole, Rodrigo! Tiene un campo de fútbol y no hay un balón, tío. Solo quieren tocar el mamón y ya está. Soy el único que viene aquí para jugar al fútbol. ¡Gol de Karim Benzema! ¡Gol! Qué mal ese partido, ¿eh? Venga, aquí no llega. Me recuerdo como muy mal. ¡Qué duro está el puto balón, colega! Mi primer hat-trick. En Francia el balón no estaba tan duro, ¿eh? Y sobre todo, después de esta temporada tan... tan bonita que estoy... Hostia, jugué al Warzone, tío. Tremenda decepción de videojuego, ¿eh? ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¿Tienes arma? ¡A por ello! Aquí, ¿eh? ¡Y le ha tocado racimo! ¡Quedate aquí! ¡No, no, no, no! ¡Métete, métete, métete! ¡Hay otro muera, hay otro muera! ¡Es que es que es más tonto! ¡Es que es más tonto, tío! ¡Joder, qué tonto eres! ¡Es que eres tonto, pero con ganas, eh! ¡Es que, es que, es que de verdad! ¡Es que, es que de verdad! ¡Uy, uy, uy! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, ay, ay! ¡Uy, ay, ay! ¡Hostia! ¡Vamooos! 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 ¡No, no ha sido, no ha sido! ¡Saca el niño, saca el niño! ¡Hostia! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Corre, sigue, sigue! ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¡Vamoyashi! ¡Ostia! ¡Vamooos! ¡Tío, qué guapo está lo de Modo Clubs, eh! Vende, vende, camiseta, vende... Ese es el cántico de Pelador. ¡Vende, vende, 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 vende! ¡Hijo de puta! ¡Qué guapo estaba, tío! De verdad. Estamos en el servidor oficial de Ego Land 2. ¡Mira los caballitos! ¡Adiós! ¡Dale, dale! ¡Vale! ¡Que os disparas! ¡Vale! ¡Porid! ¡Porid! Hostia, pero esto lo habéis robado. ¿Lo habéis robado del resino o qué? Y nada, pues aquí termina el Golan 2. Espero que lo hayáis pasado bien. Por lo menos vais de cara por todo el apoyo. Por lo menos vais de cara. Sí, al Dizeta. Fola, Gorm, ¿me escuchas? Hostia, ayuda, ayuda, por favor. Estoy tomado, tío. Me está chupando la polla. Ayuda, por favor. Disfrútalo. Qué juegazo, tío. Hostia, ¿esto qué fue? Fargan muriendo por decimoquinta vez, tío. ¿Esto no fue 2021? No. Vienes solo. No salió la primera vez, la verdad. ¡Sara! Vienes solo, te lo juro. Esto estuvo feo, eh. Te lo juro y te lo prometo. Mejor. No me vas a creer. Estuvo feo, esto estuvo muy feo. No estamos orgullosos. Esa por Arciles, lo siento, pero no olvido. Qué gilipollas. Qué estúpido, tío. Yo ya estoy grabando. Según esto está grabando. Hay que ver si se graban el audio bien. Así que hablen. Hablen un ratito para ver si... Mira, hoy tengo silla gamer. No se ve. No. Acá hay una silla gamer. Yo tengo un sofá hoy. No se ve para nada. ¿Por qué la moda esta de ponerse el fondo en plan rollo mal? ¿Sabes lo que te digo? En plan que si difuminado, que si con otro fondo. ¿Sabes lo que te digo? Necesito encontrar mis dientes. Difumado. Porque sí, va de verdad. No veas nada. Tranquila. Estamos juntos y tu cara. No necesito ver. Ver bien está sobrevalorado. Exacto. Yo tengo biopía y veo de maravilla. Necesito nada más. La edición. Ver bien no es necesario. Me encanta el fondo del setup de Alex. También te pasanos esa foto. Pásanos esa foto. ¿Pero qué es esto? Todos nos ponemos el setup de Alex. Yo no necesito nada más. Yo ya estoy. Así voy a grabar. Estoy en el setup de Alex. ¡Guau! ¡Le puso súper bien el fondo! Ya lo seguí. ¿Qué es esto? No lo sé, Silithur. No lo sé. Me han hecho un video. Pero no, no. Pero no entiendo. Ahí está. ¿Sabes qué no me voy yo? Mira qué feliz es la juventud. ¿Con qué poco se lo pasan bien? Ajá. Esa es tu culpa. No es culpa del fondo. Me voy a ver el pantalón. Mírate. Intente, pero no funciona. No se enfoca mi cara. Esto es muy blanca, Rosy. Esto es una conversación vuestra. No se enfoca tan blanca. ¿Qué quiere eso grabado? Yo intenté ponerme el filtro de atrás, pero no funciona. Me gusta moncoso de oreja, de conejo. No, mira, ¿no? No, porque eres una vencita. Ya lo entiendo. ¿Cuánta suerte tengo que tener? Sí, me acabo de poner unos zapatos nuevos y ya se despegó. ¡El fondo, el fondo! Muy mala suerte. ¿Dónde lo compraste? Me lo decía mi abuelo. Me ponen una conversación suya de puto discoro o tumbo o lo que sea. No entiendo nada. Todo suelo. Rodi, ¿tú para qué? Explícamelo. No puedo, no puedo grabar porque estoy como contra el iso. What the fuck, tío, ¿es esto? Ya, hay que hacer esto rápido, que anitas tiene que ir un rato. Mira la cara del... Se río. Se río, se río, no sé qué estoy haciendo hace rato. Ve el final, que sí, hasta el final lo veo. ¡La plancha! La peña planchándose el pelo, le sube la polla a la gente. ¡Mira, estabas lista hace 10 minutos! ¿Qué pasó? La primera vez soy yo. La primera vez soy yo. Pregunta importante. ¿Hay guión? ¿Hay guión? ¡Genial! Me encanta que me hagan guión. Excelente servicio, Facil. Correcto. Es lo mejor que hay. Vamos a hacer un podcast un día. Ajá. Cosas que vamos a cumplir. ¿Qué está pasando, tío? ¿Qué está pasando? Ajá. Es que es lo mejor mucho tiempo en modo serio. Es que sí decimos. ¿Sabes qué hay que decir? Mejor di que podemos decir. A ver, nada más rápido. Ya, sí, sí. Estamos claros y persistentes. No grabas, Rosy. Ya estoy mirando. Las gatos que se echan pa'lante. Y me pone el directo de Vegetta, tío. ¡Eh, que estás jugando a la Tommy Hale! ¡Cómeme la polla, hombre! No, 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 no. No.